Con mucho cariño para Raúl E. Osses Cancino. Raúl, sé que este libro cambiará tu vida para bien, estableciendo tu destino aquí en la tierra. Erasmo, Erie, Malacara. Y hoy estamos a 0502 de 2018. Y me refiero a mi libro, Destino. Tú también tienes uno increíble. Estamos preparando aquí para enviarlo hasta Chile. El hermoso país de Chile. Yo lo voy a poner aquí. Viva Chile. Estoy muy emocionado, mis amigos. Estoy aquí en la oficina postal de Eriever Tejas. Porque estamos vendiendo los libros. Apenas los acabamos de sacar a la venta ayer, ayer lunes. Y ya se están vendiendo para todas partes del mundo. Ustedes tienen que adquirir este libro por varias razones. Se los voy a mostrar de esta forma. Este libro es simplemente gasolina para que ustedes puedan seguir saliendo adelante. Ya ven que la cosa se pone difícil cuando uno está tratando de alcanzar sus metas, sus objetivos. Se pone difícil la cosa. Bueno, este libro está diseñado para darte ánimo y que puedas seguir adelante en eso que te has propuesto hacer. No necesariamente tiene que ser la aviación porque el libro no es nada más de la aviación. Bueno, ¿cómo funciona este libro? Mira, está un poquito gordito, pero no te asustes. Lo vas a leer rápido. A ver si lo puedo poner aquí. Está un poquito gordito, pero lo vas a poder fácilmente leer rápido. ¿Y cómo funciona este libro? Funciona simplemente donde tú lo abras. Te lo voy a demostrar ahorita. Donde tú lo abras sin ver, donde tú lo abras, ahí vas a encontrar algo que te va a dar ánimo. Por ejemplo, aquí dice, segunda pregunta, ¿soy bueno en lo que hago? Necesitamos que la gente opine si eres bueno en lo que haces. Es decir, si ve que el producto terminado o el servicio que prestas es uno de los mejores en el mercado. Si tu trabajo sobresale entre los demás o pasa desapercibido. Es necesario que recibas esta información de la gente que te rodea. No es suficiente que tú digas que eres bueno en lo que haces. Debe de ser la gente quien lo diga y aún más quien te anima y considera que vivas de ellos y aún no lo haces. Por ejemplo, imaginemos que a ti te gusta mucho cantar, pero resulta que cuando lo haces desafinas. Cuando lo haces desafinas y las personas a tu alrededor, lejos de aplaudirte, preferirán taparse los oídos. Tal vez no te lo digan por miedo a ofenderte, pero si tuvieras el valor de preguntarle si lo tuyo es cantar y exigieras una respuesta sincera, creo que algunos te confesarían que sin duda eres bueno para otras cosas, más no para el canto. Aún así, tú podrías decirme, es que a mí me atrae mucho la música. Entonces, mi consejo sería que probaras en otras áreas que tengan que ver con la música, con lo musical, más no con el canto. Como, por ejemplo, escribiendo canciones, tocando algún instrumento, grabando como técnico, musical, edición, etcétera, etcétera. Este es parte del capítulo donde estás buscando aprender cuál es tu destino, para qué naciste, para qué estuviste aquí en la tierra. Yo te doy ejemplos, ideas de cómo tú puedes darte cuenta si por lo que tú crees que eres, es por ahí. Y una de las cosas es que la gente que está alrededor, tú y ellos deben de confirmarte si tú eres bueno para cantar, o en mi caso personal, si eres el mejor instructor de vuelo en el mundo y en Texas, porque lo soy, realmente lo soy. La habilidad la tengo ahí, ahí está, es fácil para mí comunicarme, etcétera, etcétera. En el libro te explico, te doy técnicas cómo descubrir tu destino, la razón para la que debes estar aquí en la tierra. Le voy a dar otro ejemplo. Una última aclaración. Toma este proceso de identificar tu destino como un método que llevará tiempo y no como un evento que sucederá instantáneamente. Puede tomar horas, días, semanas, meses o años, qué sé yo. Como individuos somos eso, personas muy diferentes los unos de los otros. De ahí que lo que me pasó a mí no es exactamente lo que te tiene que pasar a ti. No funciona así. Pero que no te importe el tiempo que se lleve, pues quiero que tengas la seguridad de que bien vale la pena. Porque una vez que identifiques tus sueños y te muevas hacia ellos, tu vida jamás será igual. Nunca antes habrás disfrutado tanto el haber nacido. Ahora abróchate los cinturones, pues comenzaremos nuestro viaje hacia identificar tu destino. Entonces, ahí en ese ejemplo les doy a entender que si no estás a gusto en lo que estás haciendo como para ganarte la vida y sabes tú que debes de hacer algo más que no estás haciendo y que te haría feliz, tienes que empezar a moverte hacia ello. Entonces, les doy técnicas y formas de cómo deben de realizarlo. Y todo esto es en base a mi experiencia, a lo que yo he aprendido a través de la vida y cómo es que he podido llegar hasta donde hoy estoy. Entonces, ustedes van a poder hacer lo mismo. Un ejemplo más, miren. Más para que se den cuenta. Esto simplemente para darles gasolina en lo que ustedes hacen. Como la baraja. Vamos a ver. Vamos a ver dónde cae. Se oye fácil, ¿verdad? Y en realidad lo es. Pero lo que me sorprende siempre de mis estudiantes, de otros pilotos e incluso de mí, es que tardamos muchísimo en llegar a la conclusión de que estamos perdidos. Continuamos nuestro viaje así, como si de repente nuestro destino fuera a aparecer en frente. Como si seguir en ese rumbo no fuera a sacar del hecho de que estamos perdidos. Y es después de que verdaderamente estamos en problema. Hello, sir. Que comenzamos a realizar el procedimiento que te describí anteriormente. El hecho de estar perdidos. La mayor parte de nosotros buscamos todo tipo de excusas que nos ayuden a justificar nuestra realidad. Y aquí en el libro lo que les comento es que hay mucha gente que está haciendo lo que aborrece, lo que odia como una manera de ganarse la vida. Y encuentran muchas maneras de justificarlo. A pesar de que aborrecen lo que hacen, tratan de justificar el hecho de que están perdidos. Que están haciendo algo para lo cual no fueron diseñados. Y entonces vienen muchas justificaciones. Que lo único que hacen es agravar el mal sentir de trabajar en algo que ellos aborrecen. Entonces aquí en el libro les doy técnicas y formas de cómo ellos pueden tener la energía y el valor para salir de esa situación. Y cómo pueden tener la sabiduría para encontrar formas y técnicas. Porque esas son las más técnicas de cómo seguir adelante. Voy a pararle aquí porque ya están cerrando la oficina y tengo que enviar el libro. Porque este libro se va para Chile. Adquiéranlo mis amigos. Compren el libro porque sé que les va a motivar, les va a ayudar, les va a beneficiar de una manera increíble. Pueden adquirirlo por medio de www.areaviationstore.com Ahí pueden ustedes comprarlo en impreso, en papel. La ventaja de comprarlo en papel por medio mío es que se los puedo dedicar, como se lo dediqué aquí a Raúl, hasta Chile. Yo se los puedo dedicar por el mismo precio y se los envío. Mientras que ustedes paguen el envío y se los envío a todas partes de Latinoamérica, a todas partes del mundo. Sale un poco caro. El libro vale $19.95 dólares, pero este envío salió por $35 dólares. O salió más caro el envío que el libro. Pero eso demuestra que el libro es muy económico y el envío es muy caro porque sale de aquí a Estados Unidos. Pero como quiera que sea, él se va a beneficiar de esta información. Pueden adquirirlo ahí, www.areaviationstore.com O pueden adquirirlo también en Amazon. Lo pueden adquirir en impresión, impreso, o lo pueden adquirir en descarga electrónica también para que se beneficien de ello. Ya lo estoy haciendo en audio. Pronto va a estar a la venta en nuestra tienda de areaviationstore.com en audio. Y también lo vamos a sacar en video, en los tutoriales. Va a haber la oportunidad de que se beneficien de esta información también. Y pronto vamos a tener nuestra web page, donde vamos a tener los videos y ustedes van a poder beneficiar de ello. Tienes que comprar este libro. Porque este libro va a cambiar y modificarte acá arriba. Y si todo se cambia y se modifica acá para bien, el resto toma el orden que debió haber tenido desde hace mucho tiempo. Tienes que comprar el libro de destino. La única forma de darme, la única forma de tú entender lo que te estoy tratando de decir es que entiendas y practiques lo que está en el libro. Pues ahí está, se va el libro para Chile. Cómpralo, consígalo, es bien fácil, metas en internet y nomás póngale destino. Tú tienes uno increíble también. Ahí le va a aparecer la lista de todos los lugares donde pueden comprar. Cómpralo mis amigos, sé que les va a ayudar y les va a apetecir de una manera increíble. Pues ahí está mis amigos, el libro se va hasta Chile. El libro destino se va hasta Chile. Una vez más adquiéranlo, cómpralo mis amigos, porque este libro va a enriquecer su vida de una manera. Muy, pero muy especial como jamás se lo habían imaginado. Yo lo diría. Bye. Ahora sí, aquí va el libro Hasta Chile. Y tú eres. Hasta Chile.